Hacer el llamado a la conciencia ciudadana a que sigamos cuidándonos, ya estamos un buen tiempito que nos hemos venido cuidando de este mal invisible del COVID y obviamente hacer nuevamente el llamado a ustedes, estimados amigos, a que nos mantengamos, mantengamos cada una de las indicaciones de los compañeros de salud, en este caso lavado frecuente de manos, la utilización obligatoria de la mascarilla y el evitar las reuniones sociales. Y evitar, compañeros, ya hemos pasado algunos días y obviamente si mantenemos ese ritmo saldremos victoriosos de este mal que nos acecha nuestra querida parroquia y a nuestro querido cantón. En el momento contamos con 10 casos activos, ventajosamente se están recuperando satisfactoriamente ellos, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos, obviamente el personal de salud está haciendo ellos todo su trabajo, pero si no hay el cuidado de nuestra gente, si no hay la autoprotección, mal podríamos seguir haciendo algunas campañas y si la gente no hace conciencia. Al momento en el centro parroquial estamos con cero casos activos y en este caso es dentro de las comunidades. Al momento tenemos prácticamente tres fallecidos y una probable, que fue el primer caso, que hasta el momento no se ha conocido si fue efectivo o no, sino era como probable. Y obviamente hay hermanos también, hay una o dos personas que fallecieron en este caso en la ciudad de Cuenca, que obviamente tenían raíces de una comunidad de nuestro querido centro parroquial. Nosotros nos vamos a acoger a las medidas que nos dicte el COE nacional y obviamente nuestro COE cantonal. Yo creo que lo más factible será para lo que es carnaval evitar y obviamente si es que se podría dar un confinamiento nuevamente en esos días, creo que sería lo más prudente. Si es que no se da, al menos dentro de nuestra parroquia trataremos de hacer campañas para que la gente evite las salidas a estos lugares de concentración masiva y obviamente evitemos estos contagios. Hay algunos sectores golpeados económicamente que están, entendemos, pero yo creo que la salud está por encima. Evitamos el contagio y obviamente en algunos cantones, en algunas parroquias vecinas, ya vamos viendo cómo va cobrando la vida de familias enteras, de hermanos y algunas otras situaciones que están pasando. Esto no es fuego, compañeros, esto ya se está acercando mucho y creo que estamos viviendo en estos días un pico de lo que fue las festividades de Navidad y fe indiana. En los próximos días tenemos que reunirnos y en esto pediré que se me incluya dentro del COE cantonal para tratar todos estos temas. Lo que menos queremos es que se den más contagios y obviamente si el COE nacional permite el tema del carnaval, se tienen que hacer las cosas mesuradamente.